No sé por qué Mi corazón quiere cantar, mi corazón quiere llorar No sé por qué, no sé por qué Cuando estoy cerca de Malacaná Mi corazón quiere cantar, mi corazón quiere llorar De puro gozo y de felicidad Mi corazón quiere bailar, mi corazón quiere gritar De puro gozo y de felicidad Malacaná Un pueblo alegre, te canta y todo el tiempo no importando del dolor Malacaná Un pueblo alegre, te enfrenta cada día con fe y con valor Hay alegría, Malacaná ¿Quién está canto y gozo? Malacaná Y aunque hay problemas durante el día Al llegar la tarde vuelve la felicidad Malacaná Un pueblo alegre, te canta y todo el tiempo no importando del dolor Malacaná Malacaná Un pueblo alegre, te enfrenta cada día con fe y con valor Hay alegría Hay alegría, Malacaná Malacaná Un pueblo alegre, te enfrenta cada día con fe y con valor Hay alegría Hay alegría, Malacaná Hay alegría, Malacaná Y está canto y gozo, Malacaná Y aunque hay problemas durante el día Y aunque hay problemas durante el día Al llegar la tarde vuelve la felicidad Malacaná Malacaná Un pueblo alegre, te canta y todo el tiempo no importándole el dolor Malacaná Un pueblo alegre, te enfrenta cada día con fe y con valor Malacaná Música 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 Música